Como ustedes están muy bien enterados, el día de ayer la señora ministra se dirigió a todo el país y les comunicó ya que teníamos la presencia en nuestro país de la variante Omicron, una variante que tiene su origen en el continente africano y que se ha difundido de una manera rápida. Ya hace pocos días decíamos está en el Perú, ya está en las Américas y lógicamente pues llegó el primer paciente que está debidamente aislado y existe el cerco epidemiológico para todos los que tuvieron el contacto alrededor de este paciente. De allí que este es un mensaje que nos permite decirle a la ciudadanía con toda claridad que la única estrategia que nos va a permitir contrarrestar esta enfermedad o contagiarnos es precisamente vacunarnos, para la cual está debidamente activado todo el sistema de la red pública integral de salud y la red complementaria, además de otros puntos que se ha coordinado con las distintas instituciones tanto públicas como del sector privado. Es por eso que le manifestamos a los ciudadanos. Aquí en la Zonal 4 para Manaví-Santo Domingo tenemos más de 220 unidades operativas de salud debidamente atendiendo a nuestros pacientes para darles el servicio de vacunación y así mismo todos los puntos fijos establecidos por el Ministerio de Salud están activados. Además, le podemos mencionar que tenemos toda la disponibilidad de los insumos, en este caso del biológico, de la vacuna, para todos los grupos etarios, de los grupos de edad de nuestra población. Así que no existe en este momento ninguna excusa que impida realmente a la ciudadanía a acceder a esta vacunación que es una medida que salva vidas, que no salva vidas solamente las nuestras, sino además que salva la vida de nuestra sociedad. La incidencia de la enfermedad ha ido creciendo en las últimas dos o tres semanas. La doctora Jessica Barresueta, responsable zonal de la parte de vigilancia epidemiológica, les va a dar los datos numéricos. Pero les puedo manifestar que hay un crecimiento que se mantiene. ¡Gracias!